Los rumores dicen por ahí, que tú lo quieres, es una salvaje Y yo no estoy aquí para juzgarte, solo quiero ver cómo lo haces Hace, hace, cómo tú lo haces, te transforma en fiera pidiendo que a ti te mate Mate, mate, pa' ti no eres cate, así suelta el ritmo que la pone bien salvaje Baje, baje, que el pantalón te baje, mientras te envuelvo con la labial y pa' de frases Hace, hace, mami tú te haces, como si no te gusta como da en el L.O. y tú te lo haces Dime cómo tú lo haces, tú no quieres una salvaje Dime cómo tú lo haces, tú no quieres una salvaje Tranquila mi mona, ya llegó tu tal sangre Loca como estás, le encanta revelar su cuerpo en la pesta Como una exorcita y un tranqui de cadira que me cruza a mí la vista Te traigo tu bambúa, yo sé que tú andas por lluvia Pa' que tú un beso el piquete de coquita piquitúa Sele no te cojono, ahí no corre con la tuya Y los rumores dicen que la cama es bien Te machuca la yuca, eso que a ella le gusta Pa' matar ese deseo le voy a castigar la cuca es locura Pa' ti no tengo pena ninguna Te voy a dar salvaje hasta que pierdas la cordura Hace, hace, como tú lo haces Te transforma en fiera pidiendo que a ti te mate Mate, 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 pa' ti no eres cate Así suelta el ritmo que la pone bien salvaje Baje, baje, que pa' estar no te baje Me encanta el vuelvo con la labia y hay un par de frases Hace, hace, mami tú te haces Como si no te gusta como Dine Lee Hoy Te lo haces Dime cómo tú lo haces Tú no quieres una salvaje Deja que tú pruebes de este libro, chiquilla Tú sabes lo que dicen Quién son candela pura en la cama, dinamita Y no tarde, ella avance No hay que ese traje Que Dine me dijo cómo es que tú lo haces Y voy a hablarte claro, mami, esto no es relajo Por lo que yo quiero es contigo Es una noche, un buen rato Sacártelo de fiera, la te mide pa'l carajo Probar que tú eres tomable cuando le pongas el encaje Animal, como un animal No le voy a dar, pa' estar listo en la cama tú gritando Dame más Los rumores dicen por ahí Que tú lo quieres es una salvaje Y yo no estoy aquí para juzgarte Solo quiero ver cómo lo haces Hace, hace, cómo tú lo haces Te transforma en fiera pidiendo que a ti te mate Mate, 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 mate no eres cáter Así suelta el ritmo que la pone bien salvaje Baje, baje, que pantalón te baje Mientras te envuelvo con la labia y par de frases Así, así, mami tú te haces Como si no te gusta como Dainer Leovic te lo hace Dime cómo tú lo haces Dime cómo tú lo haces No quieres una salvaje Oviar Dependio Dainer Tomate Las comparaciones son innecesarias Hemos subestimado las expectativas Las comparaciones son innecesarias La shortra siglos No quieres seguir No quieres, mis dependencias Ya sabes